La prohibición de las autoridades continúan sus labores en el vertedero de Duquesa. En medio de la humareda que genera el incendio, aseguran que han sido expulsados del lugar a base de maltratos por militares. Mientras las autoridades están a la espera de una brigada de bomberos de Puerto Rico, que llegará este miércoles para sumarse a las labores para extinguir el incendio. Tenemos a Elvis Castro en directo desde el basurero con los últimos detalles. Adelante. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Los buzos eran montados en una camioneta y conducidos a las afueras del relleno sanitario, impidiendo que continuaran con la recogida de materiales para el reciclaje. Llevamos presos, pero nadie sabe por qué. Los caballeros que vivimos de esta basura. Esta mañana estaban tirando tiros, pero van tirando los buzos. A uno le partieron una pierna ahí. Ellos cuando ustedes llegaron, yo tenía un par de tijanos de esos de los buzos ahí. Y en cabo era para dar el cachazo de la cabeza. Explicaron que la prohibición de sus labores representa un atentado contra el bienestar de ellos y sus familiares, ya que su economía depende del vertedero. Si lo sacan de aquí, no hay nada para ahí. No me entiendo, porque hay muchos buzos que tienen 5, 6 o 7 que viven de esto. Si no trabajan aquí, no salga nadie que comer. A los buzos que por favor se abstengan de estar en las áreas de trabajo, porque son equipos amarillos que están trabajando, como Retropala, Bundos, el camión, que son muy altos y no lo ven. Mientras tanto, los bomberos y miembros del Ministerio de Obras Públicas continuaban trabajando para sofocar las llamas y la humareda que persiste en el depósito de basura. Tenemos más de 500 equipos que están trabajando en tiempo real. Bueno, usted lo ve, que no ha parado ninguno. Y estaremos aquí hasta tanto haya el último conato de incendio en el vertedero de Duquesa. El Ministerio de Relaciones Exteriores había anunciado que este miércoles llegaría al país un personal élite de bomberos técnicos y equipos de mitigación estadounidenses establecidos en Puerto Rico para hacer frente al fuego en el depósito sanitario. Las autoridades informaron que será esta tarde a las 4.30 cuando el ministro de Obras Públicas Ramón Pepín y el alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, ofrecerán una rueda de prensa para dar los detalles sobre los trabajos que realizará este personal en este vertedero de Duquesa. De mi parte es todo. Ahora yo retorno al estudio. Elvis, gracias. Representantes de las distintas instituciones del Distrito Municipal de Santiago Oeste consideran necesario establecer mecanismos que permitan solucionar la tensión existente en la zona luego del fuego provocado en el ecoparque Rafay. Los representantes del Distrito Municipal consideran que el Ayuntamiento de Santiago y las nuevas autoridades de esa demarcación deben de posibilitar un diálogo abierto y transparente. En ese sentido, dijeron, además, consideran que para evitar más enfrentamientos el mejor camino es aclarar todo. El anticoagulante heparina podría detener hasta un 70% la entrada del COVID-19 en las células según un estudio realizado en la Universidad Federal de Sao Paulo con la colaboración de científicos ingleses e italianos. El estudio divulgado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del Estado de Sao Paulo señala que el medicamento, además de combatir los trastornos de coagulación que pueden afectar los vasos pulmonares, la oxigenación parece tener la capacidad de dificultar la entrada del SARS-CoV-2 en las células. Nuestra pregunta en Twitter en el día de hoy, aquí está nuevamente, ¿qué espera usted de la intervención que a partir de este jueves hará Salud Pública en el Gran Santo Domingo, Monte Plata, San Cristóbal? Ahí está, no olvide responder con el hashtag Me Quedo en Casa Viendo S.I.N. ¡Gracias! ¡Gracias!